¡Aplausos! Nuestro compromiso de trabajar para prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y combatir cualquier otro tipo de violencia verbal, física, psíquica, amenazas, insultos, menosprecios y desvalorización. Es por lo que la comunidad educativa, familia y unidad manifiesta de ello. Todas las mujeres tienen derecho a la vida libre sin abuso de poder. Queremos que se respetan los derechos de la mujer y de la niña. Nos comprometemos a combatir el lenguaje sexista y la adentación de las mujeres y la tendría a expresar las emociones de forma adecuada, evitando insultos, las emociones, los ritmos. Y nos proponemos a todo tipo de violencia contra las mujeres, tanto física como normales. Mediante la educación, los chicos y los hombres tenemos que aprender y aceptar que las mujeres y las chifras tienen el mismo derecho que nosotros. Queremos que todas las personas, hombres y mujeres, se relacionen con respeto y solidaridad, publicando el apoyo a lo orientado. Esperamos que en un futuro próximo nos haya disfrutado y celebrar este día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!